Hola Hey, se preguntarán ¿qué es FSI? Miren, las personas que hacen parte de la comunidad sorda colombiana pueden experimentar dudas frente a términos, falta de contexto, duda de conceptos, información que puede desviarse o verse en situaciones de discriminación o vulneración, confusión, entre otros sucesos que desde FSI tomaremos como referentes para compartir información al respecto. Conceptos nuevos, definición de términos, contextualización, entre otros elementos que explicaremos para que las personas sordas aprendan y desarrollen sus conocimientos. ¿Cómo lo haremos? Con publicaciones periódicas, donde propondremos juegos de preguntas para que participen, manifestando sus dudas e inquietudes y así, tras analizar sus respuestas, realizaremos dramatizados que te darán un poco de claridad y contribuirán a tu comprensión. Posteriormente, compartiremos pequeñas cápsulas acerca de derechos y lo que representan, las cuales podrán ver y aprender. Luego, tendremos a profesionales, diferentes expertos en transmisiones en vivo, los cuales darán explicaciones y contextualización sobre determinado tema. Con estas orientaciones podrás complementar tu entendimiento y de esta manera aportamos el desarrollo de la comunidad sorda.